Un poco de sexo para dormir, bienvenidos. Oye, ¿alguna vez te han leído La Mano? La Mano, no. ¿Las Cartas? Las Cartas, sí. ¿El Café como Jodorowsky? No, no, pero es el Café Turco. Ah, el Café Turco. No, no como Jodorowsky, eso se llama... La psicomagia. No, la chicomagia. Ah, chicomagia, no. Pues bueno, no se llama chicomagia, pero dicen que las nalgas también se pueden leer. ¿Cómo se vaya aquí? Claro que no. El arte de leer las nalgas se conoce como la rumpología, de la palabra en inglés, rump. Y esta mujer que ven en pantalla es una rumpóloga. Pues esta señora te examina las grietas, los pliegues, los hoyos, las verrugas, los lunares, los burúnculos y todo lo que hay en cada nalga. Sí, y ella asegura que nuestra nalga izquierda representa el pasado y la nalga derecha representa el futuro, lo cual me hace pensar que en el medio de las dos nalgas está el presente, o sea, el regalo, el regalo de aquí y ahorita, el que te dice Papas Today. ¿No? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo se dio cuenta que tenía el don de leer las nalgas? Bueno, una vez entró a un baño y escuchó que varias nalgas le hablaban. Es más, algunas hasta le echaban gritos y dijo, ese ronco me conoce y por eso me saluda. Y también, ¿sabe qué? Yo conocí a un actor que desde que lo vi dije, tiene futuro. O sea, tenía buenas... Hombre, qué futurón. Hay varias actrices de las de novelas, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, el entrenamiento, ¿sabes cómo se hace? ¿Cómo? Con una bolsa gigante de queso cottage. Sí, y vas sintiendo. Y no importa, igual se lo van a comer. De todos modos se lo comen. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.